¡Viva Saboyama! En la vereda de Belandia del municipio de Saboyama Una cucharita de hueso me regalaron por amistad En la vereda de Belandia del municipio de Saboyama Una cucharita de hueso me regalaron por amistad Y la cucharita se me perdió Y como a los quince días en pleno centro de Bogotá Me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más Y como a los quince días en pleno centro de Bogotá Me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más Y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió Y la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió Mi cédula se consigue Ni mi libreta de militar Pero cucharita de hueso Y así es bonita Pa' qué pensar Mi cédula se consigue Ni mi libreta de militar Pero cucharita de hueso Y así es bonita Pa' qué pensar La cucharita se me perdió Y la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió Y la cucharita se me perdió Como lo ve don Gregorio la cucharita donde voy a parar Puede ser que cuando vuelva me la responda por otra igual Como lo ve don Gregorio la cucharita donde voy a parar Puede ser que cuando vuelva me la responda por otra igual La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió La China que yo tenía se fue pa' la capital De nada valió quererla pues no quiso regresar Se me perdió y la cucharita se me perdió Se me perdió y la cucharita se me perdió La vi por última vez la noche de Navidad Me dijo que el 27 se iba para Bogotá La vi por última vez la noche de Navidad Me dijo que el 27 se iba para Bogotá Pensé yo pa' mis adentros esta no va a regresar Y así es lo que pasa siempre con todas las que se van Pensé yo pa' mis adentros esta no va a regresar Y así es lo que pasa siempre con todas las que se van ¡Suscríbete! Dejo las vacas y el burro, la vereda y el maizal Dejo también mi cariño porque estás en Bogotá Dejo las vacas y el burro, la vereda y el maizal Dejo también mi cariño porque estás en Bogotá Me imagino yo a mi China lo mucho que irá a cambiar Porque también yo lo he visto cuando vuelven por acá Me imagino yo a mi China lo mucho que irá a cambiar Porque también yo lo he visto cuando vuelven por acá Se pintan de arriba abajo y se ponen no sé qué más Cambian desde el caminado y hasta la forma de hablar Se pintan de arriba abajo y se ponen no sé qué más Cambian desde el caminado y hasta la forma de hablar Me imagino yo a mi China preguntando qué será Eso que llaman arepa, mazamorra y revanca Me imagino yo a mi China preguntando qué será Eso que llaman arepa, mazamorra y revanca Me imagino yo a mi China preguntando qué será Eso que llaman arepa, mazamorra y revanca Me imagino yo a mi china preguntando qué será Eso que llaman arepa, masa morra y revanca De las vacas que mi mamá se dio la maña de cría Tal vez fue la pirinula y la mejor parorteña Tanto que recién parida una pora totazaba Casi sus veinte botellas en la tutuma mediana Y lastime la pirinula, la mejor va que mi mamá Con lo tan buena lechera y vino a parar horcada Lastime la pirinula, la mejor va que mi mamá Con lo tan buena lechera y vino a parar horcada ¡Vamos! 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 Mi taita sí lo decía Lo repetía cada nada Que lo que le sabe rionda Iba a terminar horcada Y así fue una mañana La vaca no amaneció Tal como dijo mi taita La pirinola se orcó Y lastime la pirinola La mejor va que mi mamá Con lo tan buena lechera Y vino para horcada Lastime la pirinola La mejor va que mi mamá Con lo tan buena lechera Y vino para horcada Lastime la pirinola La mejor va que mi mamá Con lo tan buena lechera Y vino para horcada Lastime la pirinola Por Cristo Santísimo Diz que carran ya Si así no más Semejante va con onta Ni fue maiza Barcinita y tetona La porquería Y luego ¿Qué diablo Estaba buscando Para allá Y que no tuviera Pasto en el peladero Y antes Diz que entre un vallado Y orqueteada Con la gente Y todo para arriba Ay hijo una vaca Ay Cristo rey Qué desgracia Tan desgraciada Eso ni que uno Juega Hijo de dos Compadres Para hacer Tante malas ¿Verdad Para mi Dios? ¿Qué hora Para conseguir Otra Ya como tan De barata Las hijonas Vacas Eso ni pagándolas A como pidan Ah con tu maniela Pirinolita ¿Qué diablo Estaba buscando Esta vaca Manacida Y entre ese vallado Ahora dice Confundiendo el agua Con el pasto Y siendo Ay Pirin Santísimo Yo no consigo Trabajo Igual Y eso Ni a la Un diablo Se cayó al agua Y otro diablo Lo sacó Y otro diablo Que pasaba Dijo ¿Qué diablos pasó? El diablito Engarrotado Dijo Que voy a saber A lo mejor Fue la diabla La diabla De mi mujer La diabla Que estaba oyendo Pegó el grito Yo no fui No me explico Porque diablo Siempre me echa El muerto a mí Lo que pasa Es que es un diablo Parrandero Y borrachín Que no para En los infiernos Sino siempre por ahí Lo que pasa Es que es un diablo Parrandero Y borrachín Que no para En los infiernos Sino siempre por ahí Y borrachín El diablo sacó la mano, la diabla se la esquivó Ella le dio su mordisco y ella le dio su jaznatón Ella le pisó la cola y eso al diablo le dolió Pegando tal alarido que en todas partes se oyó Que el pobre diablo no hayaba que decir ni cómo hacer Para quitarse de encima la diabla de su mujer Entonces junto a sus fuerzas le pegó tal empeñón Que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó Entonces junto a sus fuerzas le pegó tal empeñón Que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó La diabla estaba en el agua Y otro diablo la sacó Y otro diablo que pasaba dijo que diablos pasó La diablita engarrotada dijo fue el diablo mayor Que por pisarle la cola me tiró de un empeñón Y el diablo que estaba oyendo ahí mismo le contestó Que eso le pasa por honestidad fue usted quien comenzó Se quedaron alegando nunca supe en qué paró Porque yo salí corriendo y cuando el diablo me miró Se quedaron alegando nunca supe en qué paró Porque yo salí corriendo y cuando el diablo me miró Y me voy para el río sucio al carnaval Papita 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 Palozo Papita Ayer me dijo una china que era muy picaro yo Que a todas se enamoraban y que tan solo ella no Y yo le dije cálmate, cálmate china querida Pues tuyo tendré que ser aunque me cueste la vida Y yo le dije chinita no te pongas tan así Que ya te tengo en la mira para con papas y ají Que ya te tengo en la mira para con papas y ají Por la tarde a la chinita de nuevo me la encontré Y sin más ni más me dijo a pendejo que es usted Y yo le dije cálmate, cálmate china querida Pues tuyo tendré que ser aunque me cueste la vida Y yo le dije chinita no te pongas tan así Que ya te tengo en la mira para con papas y ají Esta mañana la china furibunda me llamó Dice que me estuvo esperando y yo no y que no Y yo le dije chinita la verdad no imaginé Que la sufrirá de urgencia y que pena con su merced Y yo le dije chinita no te pongas tan así Que ya te tengo en la mira para con papas y ají Que ya te tengo en la mira para con papas y ají Quedamos sin que esta noche con el cántido del gallo En el puente del molino la recojo en mi caballo Y ella me dijo chinito no me vaya a quedar mal Porque si usted no viene me monto en otro animal Y yo le dije chinita mejor vámonos de aquí Que ya están listas las papas y también listo el ají Que ya están listas las papas y también listo el ají Que ya están listas las papas y también listo el ají ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me hizo una chanchirienta con tal de que la vistiera Que la iba a vestir estando tan chanchiriento como ella Cogí por la calle real enamorando muchachas Y detrás la chanchirienta enredada en mis quilachas Cogí por la calle arriba y amé de camión empanada Y detrás la chanchirienta que le diera su mascada Y detrás la chanchirienta que le diera su mascada Y detrás la chanchirienta que le diera su mascada Y detrás la chanchirienta que le diera su mascada Y detrás la chanchirienta que le diera su mascada Y detrás la chanchirienta que le diera su mascada Y detrás la chanchirienta que le diera su mascada Ya me estoy como amañando y enjunte mi chanchirienta Ya me estoy como amañando y enjunte mi chanchirienta Chanchirienta pero alegre, jodida pero contenta Chanchirienta pero alegre, jodida pero contenta Que haremos mi bien, que haremos tan chanchirientos que estamos Que haremos mi bien, que haremos tan chanchirientos que estamos Que haremos mi bien, que haremos tan chanchirientos que estamos ¡Suscríbete! Esa mujer me tiene casi loco Vivo pensando en ella todo instante Pero que gano con tanto recordarla Si ni siquiera me responde al hablarle Pero que gano con tanto recordarla Si ni siquiera me responde al hablarle Mira mujeres y llego a enloquecerme Tienes la culpa por ser así conmigo Aunque da tiempo si quieres evitarlo Y bien lo puedes dándome tu cariño Mira mujeres y llego a enloquecerme Tienes la culpa por ser así conmigo Aunque da tiempo si quieres evitarlo Y bien lo puedes dándome tu cariño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esa mujer se fue pero volvió Y de su amor casi estaba curada Pero el regreso fue como recaída Y ahora me tiene peor de enamorado Pero el regreso fue como recaída Y ahora me tiene peor de enamorado Mira mujer ya que te regresaste Deja siquiera que te cuente mi pena Tal vez con eso descansa esta congoja Y mi cariño por fin tú lo comprendas Mira mujer ya que te regresaste Deja siquiera que te cuente mi pena Tal vez con eso descansa esta congoja Y mi cariño por fin tú lo comprendas A esa mujer yo no sé qué le pasa Si es que no entiende o no quiere entender Que cuando un hombre, un hombre se enamora Del mismo amor se puede enloquecer Que cuando un hombre, un hombre se enamora Del mismo amor se puede enloquecer Mujer que llevas el nombre de las flores Deja siquiera que te cuente mi pena Tal vez con eso descansa esta congoja Y mi cariño por fin tú lo comprendas Mujer que llevas el nombre de las flores Deja siquiera que te cuente mi pena Tal vez con eso descansa esta congoja Y mi cariño por fin tú lo comprendas Mujer que llevas el nombre de las flores Deja siquiera que te cuente mi pena Tal vez con eso descansa esta congoja Y mi cariño por fin tú lo comprendas Mujer que llevas el nombre de las flores Deja siquiera que te cuente mi pena Tal vez con eso descansa esta congoja Y mi cariño por fin tú lo comprendas Mujer que llevas el nombre de las flores Mueve la cola de aquí pa' aquí, mueve la cola de aquí pa' allá Y canta un canto que dice así, y canta un canto que dice así Chichirochí, chichirochí, cántame amigo si tiene frío Chichirochí, chichirochí, cántame amigo si tiene frío Chichichichichichichichirochí, cántame amigo si tiene frío Y el cucuno va, 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 va Hay un chichiro chío, un amiguito mío Que cuando tiene frío sube a la loma y a la montaña Y en la quebrada tiene y se baña Y de piedra en piedra va por el río Siempre cantando chichiro chío Chichiro chí, chichiro chío Canta a mi amigo si tiene frío Chichiro chí, chichiro chío Canta a mi amigo si tiene frío Chichichichichiro chío Canta a mi amigo si tiene frío ¡Suscríbete al canal! 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 Música Por eso de pena y dolor me fui pa' Jesús Marí A buscar a la Rosita, la novia que yo tení, la novia que yo tení Música Quise poder olvidar, pero el amor es extraño Como que entre más se guíe, todo se vuelve más raro, todo se vuelve más raro El amor es una vaina, muy difícil de entender A veces sale con unas pero vaya uno a saber El amor es una vaina, muy difícil de entender A veces sale con unas pero vaya uno a saber Por eso de pena y dolor Música Cuando me dije me voy a verme con la Rosita Nada raro pretendí, solamente una visita, solamente una visita Música Pero su familia no, pensó como yo pensaba Más bien les quedó sonando Que Rosas se les casaba Que Rosas se les casaba Música El amor es una vaina, muy difícil de entender A veces sale con unas pero vaya uno a saber El amor es una vaina, muy difícil de entender A veces sale con unas pero vaya uno a saber A veces sale con unas pero vaya uno a saber No me dijeron altar Pero a mi me dio el espín, por el chinguito y los tamales El pavo y las dos gallinas, el pavo y las dos gallinas Música Yo no hallaba que decir, por todas las atenciones Pero ya me estaba bien, con cuetes y voladores Con cuetes y voladores Música El amor es una vaina, muy difícil de entender A veces sale con unas pero vaya uno a saber El amor es una vaina, muy difícil de entender A veces sale con unas pero vaya uno a saber Preso de pena y dolor Música Música Pensar que a tiro me vi Y todo por esa gana De verme con la rosita, la que se fue madrugada La que se fue madrugada Música Para bien o para mal, cada quien cogió su vida Ella se quedó en su tierra Yo me fui para la vaina, yo me fui para la vaina Barrajerita El amor es una vaina, muy difícil de entender A veces sale con unas pero vaya uno a saber El amor es una vaina, muy difícil de entender A veces sale con unas pero vaya uno a saber Preso de pena y dolor Música Cierta flor fue la primera Y una rosa la segunda Cierta flor fue la primera Y una rosa la segunda De la flor que del recuerdo Con la rosa estoy en punta De la flor que del recuerdo Con la rosa estoy en punta Rosita, rosa, rosa No me vayas a salir Como esa flor tan hermosa Que tanto me hizo sufrir Ay, rosita, rosa, rosa Rosita la de las cartas Nunca pensé en conocerte Por medio de una baraja Rosita, si tú me quieres Como yo te quiero a ti Rosita, si tú me quieres Como yo te quiero a ti Espina, si es que las tienes No te las quiero sentir Espina, si es que las tienes No te las quiero sentir Ay, rosita, rosa, rosa No me vayas a salir Con esa flor tan hermosa Que tanto me hizo sufrir Ay, rosita, rosa, rosa Rosita la de las cartas Nunca pensé en conocerte Por medio de una baraja Rosita, cuando te ausentas Me agarra tan confusión Rosita, cuando te ausentas Me agarra tan confusión Que no sé si estoy enfermo O si son cosas de amor Que no sé si estoy enfermo O si son cosas de amor Ay, rosita, rosa, rosa No me vayas a salir Como esa flor tan hermosa Que tanto me hizo sufrir Ay, rosita, rosa, rosa Rosita la de las cartas Nunca pensé en conocerte Por medio de una baraja Rosita, si no regresas Como bien lo prometiste Rosita, si no regresas Como bien lo prometiste Deberías no haber venido A dejarme solo y triste Deberías no haber venido A dejarme solo y triste Ay, rosita, rosa, rosa No me vayas a salir Como esa flor tan hermosa Que tanto me hizo sufrir Ay, rosita, rosa, rosa Rosita la de las cartas Nunca pensé en conocerte Por medio de una baraja La baraja Una, dos, tres Música Si ya supiera la fuerza de su mirar Comprendería el mal de mi corazón Si mal hiciera tantico de mi querer Se me saldría un poquito de mi dolor La coscojina me da como por llorar Como queriendo olvidar esta pena y este amor La coscojina me da como por llorar Como queriendo olvidar esta pena y este amor Música Y si supiera lo duro que fue callar Por tantos días de fuego de mi pasión Comprendería la tristeza que me da Cuando el recuerdo se mete en mi corazón La coscojina me da como por gritar Para poder aliviar esta pena y este amor La coscojina me da como por gritar Para poder aliviar esta pena y este amor Música Si ya supiera lo duro que fue para ti Habiendo estado tan cerca de su querer Comprendería lo triste que es un amor Que cuando nace ya se tiene que perder La coscojina me da como por llorar La coscojina me da como por reír Pretendiendo confundir esta pena y este amor La coscojina me da como por reír Pretendiendo confundir esta pena y este amor Música Música Así es la vida pues todo vino a pasar Tan de repente que de pronto me sentí Como embrujado por esos ojos de sal Que me han tenido casi a punto de morir La coscojina me da como por pensar Como hacer para olvidar esta pena y este amor La coscojina me da como por pensar Como hacer para olvidar esta pena y este amor Música 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 El perro le dijo al gato Música 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 Una mañanita por fin le dije que la quería, pero ella no hallaba y hay como darme contestación. Una mañanita por fin le dije que la quería, pero ella no hallaba y hay como darme contestación. Yo le dije, negra, negrita, linda, no seas esquiva, tú eres mi muerte y eres mi vida y eres la dueña de mi corazón. Yo le dije, negra, negrita, linda, no seas esquiva, tú eres mi muerte y eres mi vida y eres la dueña de mi corazón. Era un día domingo yo iba pa'l pueblo y ella subía Por fin iba sola lo que esperaba, casi a morir Era un día domingo yo iba pa'l pueblo y ella subía Por fin iba sola lo que esperaba, casi a morir Porque quien no muere viendo pasar a su ser amado Sin tener como ser escuchado para quitarse de ese sufrir Porque quien no muere viendo pasar a su ser amado Sin tener como ser escuchado para quitarse de ese sufrir Desde tempranito me dio la espina que la vería Y estuve pensando en cómo hacer mi declaración Desde tempranito me dio la espina que la vería Y estuve pensando en cómo hacer mi declaración Pero al verla todo lo que pensé se me fue borrando Y solamente vino quedando lo que le canto en esta canción Ahí es el amor cuando derechito se mete al alma Todo un sentimiento de mil colores y mucho más Por eso a mi negra, a mi negrita la quiero tanto Sin saber como por qué ni cuándo ya mi cariño vino a parar Por eso a mi negra, a mi negrita la quiero tanto Sin saber como por qué ni cuándo ya mi cariño vino a parar Sin saber como por qué ni cuándo ya mi cariño vino a parar Sin saber como por qué ni cuándo ya mi cariño vino a parar Sin saber como por qué ni cuándo ya mi cariño vino a parar Sin saber como por qué ni cuándo ya mi cariño vino a parar Julia, 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 Julia a la que un día me entregó su amor en capellanía. Julia, 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 Julia a la que un día me entregó su amor en capellanía. Cuando tengo Julia y otra vez para ti quisiera llevarte para no sufrir. Cuando tengo Julia y otra vez para ti quisiera llevarte para no sufrir. Julia, 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 Julia a la que tiene 17 años aunque no parece. Julia, 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 Julia a la que tiene 17 años aunque no parece. Si de pronto, Julia, te llegas a ir, no tendré aliciente para conducir. Si de pronto, Julia, te llegas a ir, no tendré aliciente para conducir. ¡Gracias! 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 Por la muchacha y también me alegro por él, me alegro por la muchacha y también me alegro por él. Por fin, por fin, por fin se van a casar, puede ser para el San Pedro o para la Navidad. Y por fin, por fin, por fin se van a casar, puede ser para el San Pedro o para la Navidad. ¡Sí, señor! Dice que hay muchos convidados, puede hacerte a mí también. Dice que hay muchos convidados, puede hacerte a mí también, porque esa matrimoniada no me la puedo perder. Porque esa matrimoniada no me la puedo perder. Por fin, por fin, por fin se van a casar, puede ser para el San Pedro o para la Navidad. Y por fin, por fin, por fin se van a casar, puede ser para el San Pedro o para la Navidad. ¿Viste? Dice que hay muchos convidados, puede ser para el San Pedro o para la Navidad. Dice que ya están alistando la comida y la bebida. Dice que ya están alistando la comida y la bebida. Y un conjunto bien guasquito para la fiesta de ese día. Y un conjunto bien guasquito para la fiesta de ese día. Y por fin, por fin, por fin se van a casar, puede ser para el San Pedro o para la Navidad. Y por fin, por fin, por fin, por fin se van a casar, puede ser para el San Pedro o para la Navidad. Y por fin, por fin, por fin, por fin se van a casar, puede ser para el San Pedro o para la Navidad. Y por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. Dice que la luna de miel la van a pasar en paca Dice que la luna de miel la van a pasar en paca O si se van pa' billeta no les alcanza la plata O si se van pa' billeta y no les alcanza la plata Por fin, por fin, por fin se van a casar Puede ser para el sanfero o para la navidad Y por fin, por fin, por fin se van a casar Puede ser para el sanfero o para la navidad Que si, que si, que si se van a casar Puede ser para el sanfero o para la navidad Una rosa quemera de aquí con mi cariño se puso a jugar Hay una rosa quemera de aquí con mi cariño se puso a jugar Me dio palabra de hacerme feliz Pero fue cuento y mentira no más Me dio palabra de hacerme feliz Pero fue cuento y mentira no más Por mentirosa te voy a olvidar Ay, yo que había puesto y en ella mi vida Yo que había puesto y en ella mi amor Hoy solo tengo ahí el alma dolida Y en el recuerdo como una ilusión Hoy solo tengo ahí el alma dolida Y en el recuerdo como una ilusión Por mentirosa te voy a olvidar Por mentirosa no te quiero más Por mentirosa te voy a olvidar Por mentirosa no te quiero más Y curiosamente se fue en madrugada Como corriéndole a la luz del sol Y curiosamente se fue en madrugada Como corriéndole a la luz del sol No me di cuenta, no me digo nada Bonita rosa la que di mi amor No me di cuenta, no me digo nada Bonita rosa la que di mi amor Por mentirosa te voy a olvidar Por mentirosa no te quiero más Ay, cómo me duele pasarla sin rosa Y más me duele, ay, cómo se fue Ay, cómo me duele pasarla sin rosa Y más me duele, ay, cómo se fue Y en esta vida se sufre y se goza Y de los golpes se debe aprender En esta vida se sufre y se goza Y de los golpes se debe aprender Por mentirosa te voy a olvidar Por mentirosa no te quiero más Por mentirosa no te quiero más Por mentirosa te voy a olvidar Por mentirosa te voy a olvidar Por mentirosa no te quiero más Por mentirosa no te quiero más Una mona muy remona La más mona de las monas Patinando se cayó Y al caerse se le vio Que se le vio Y al caerse se le vio Que se le vio Y al caerse se le vio Que no sabía patinar Otra mona super mona Recontrarre que de mona Se cayó en un barrizal En un barrizal de lodo Y al caerse se le vio Que se le vio Que se le vio Que no era mona del todo Y a otra mona Marachirremona La agarró la pentolera Se trepó en una escalera Puso el pie donde no era Y burrundum se cayó Y al caerse se le vio ¿Se le vio? Uy, sí se le vio No, 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 no Y al caerse se le vio Se le vio en la carretera Y otra mona muy remona La más bonita que había Cogió por la ciclovía Coqueteando en contravía Y ay, qué cosa más maluca Cacitico que se snuca De pronto rodó y rodó Y al caerse se le vio Que se le vio Que se le vio Que se le vio Que era un mono con peluca Y al caerse se le vio Un día le esperen los robles Arriba la quebradita Y por cierto que en ese día Le pedí una deseadita Un día le esperen los robles Arriba la quebradita Y por cierto que en ese día Le pedí una deseadita No dijo ni si ni no Pero si son más cerquita Como diciendo si al fin Me pidió una deseadita No dijo ni si ni no Pero si son más cerquita Como diciendo si al fin Me pidió una deseadita Me agarraron unos nervios Que yo no hallaba qué hacer Si quedarme allá en los robles O larga a mí no volver Me agarraron unos nervios Que yo no hallaba qué hacer Si quedarme allá en los robles O larga a mí no volver Pero pudo mala gana El temor y el desespero Pero algo no salía bien Pero, 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 pero Pero pudo mala gana Que el temor y el desespero Pero algo no salía bien Pero, 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 pero ¡Suscríbete! 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 Mopoquejo se llamaba el cabro de don Andrés Mopoquejo se llamaba el cabro de don Andrés Y los niños le decían cuando jugaban con él Le decíamos Mocoquejo al derecho y al revés Le decíamos Mocoquejo al derecho y al revés Mocoquejo, Mocoquejo, Mocoquejo Mocoquejo, Mocoquejo, Mocoquejo Se llamaba el cabro de don Andrés Le decíamos Mocoquejo al derecho y al revés Mocoqueco tenía barba y unos cuernos de coral Mocoqueco tenía barba y unos cuernos de coral Y por eso los muchachos lo invitaban a jugar Para que hiciera de toro en la plaza principal Para que hiciera de toro en la plaza principal Mocoqueco, Mocoqueco, Mocoqueco Mocoqueco, Mocoqueco, ¿cómo se llamaba el cabro de Don Andrés? Le decíamos Mocoqueco al derecho y al revés De la noche a la mañana Mocoqueco se perdió Unos dicen que está vivo, otros dicen que ya no Pero lo cierto sí es que lo seguimos gozando Y lo seguimos llamando al derecho y al revés Y lo seguimos llamando al derecho y al revés Mocoqueco, 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 Mocoqueco Mocoqueco, Mocoqueco, ¿cómo se llamaba el cabro de Don Andrés? Le decíamos Mocoqueco al derecho y al revés Mocoqueco Mocoqueco Soy soldado de la patria Según dice mi teniente Soy soldado de la patria Según dice mi teniente Soy soldado que dejó su tierra sola La familia y lo que bien pudo tener La familia y lo que bien pudo tener Y hasta el perro mi perrito quedó triste Desde el día que me cogieron pa'l martel Soy soldado de la patria Según dice mi teniente Soy soldado de la patria Según dice mi teniente Soy soldado de la patria Según dice mi teniente Soldadito como me dice mi novia En sus cartas que me escribe mes tras mes Soldadito que se siente solo y triste Muy distinto a lo que ella tal vez cree Soy soldado de la patria Según dice mi teniente Soy soldado de la patria Según dice mi teniente Soy soldado de la patria Según dice mi teniente Y lo que pasa es que he vivido entre las vacas Y del rifle al cajón hay mucho trecho Yo fui criado pa' enfrentar Otros quehaceres Muy distintos pa' trotar y sacar pecho Soy soldado de la patria Según dice mi teniente Y lo que pasa es que he vivido entre las vacas Y lo que pasa es que he vivido entre las vacas Y lo que pasa es que he vivido entre las vacas Y lo que pasa es que he vivido entre las vacas Y lo que pasa es que he vivido entre las vacas Y lo que pasa es que he vivido entre las vacas Y lo que pasa es que he vivido entre las vacas Y lo que pasa es que he vivido entre las vacas Y lo que pasa es que he vivido entre las vacas Soy soldado de la patria, según dice mi teniente, soy soldado de la patria, según dice mi teniente, y como no tuve con que pa' la libreta, aquí estoy de fusil y de uniforme, esperando la hora de la baja, como el que espera el día y no la noche. Soy soldado de la patria, según dice mi teniente. Bailamos señorita, ¿por qué no sumerse madrecita? ¡Ay Dios! Música Yo no me explico señores, porque todas las mujeres, cuando las hago a bailar, me miran y no se atreven. Pero para presumir de sinceras y educadas, no tienen inconveniente y en decir que están cansadas. Música Otra vez cansada Música Al principio me decía, será porque yo soy visco, pero que tienen que ver los ojos y el ejercicio. También alcancé a pensar en mi paso atravesado, pero como si hasta el gallo conquistar de medio lado. También alcancé a pensar en mi paso atravesado, pero como si hasta el gallo conquistar de medio lado. Música Bailamos señorita Música Ay rico Música Lo que si de pronto es algo que reconocerlo es justo, y es que el rostro no me ayuda, pero eso es cuestión de gustos. Con los dientes no se baila, ni menos con las orejas, ni menos con las orejas, que juntándole los ojos, tal vez son mis tres problemas. Con los dientes no se baila, ni menos con las orejas, que juntándole los ojos, tal vez son mis tres problemas. Música Música En últimas vuelvo y digo que el baile es cuestión de ganas, y si las viejas no quieren, pues solo también se bailan. En últimas vuelvo y digo que el baile es cuestión de ganas, y si las viejas no quieren, pues solo también se bailan. Y habrá un campo que hay bollo, y cuidadito me empujan, que bailando en una pata y a mediana dame estruja. Y habrá un campo que hay bollo, y cuidadito me empujan, que bailando en una pata y a mediana dame estruja. Música Hay una raquireña y que me tiene penando Hay una raquireña y que me pone a sufrir Hay una raquireña y que me tiene penando Hay una raquireña y que me pone a sufrir Si no la miro, su ausencia me hace daño Y en cambio si la miro, pobrecito de mí Si no la miro, su ausencia me hace daño En cambio si la miro, pobrecito de mí Linda raquireñita y cuando me asomo al alto Linda raquireñita y de donde se ve tu casa Linda raquireñita y cuando me asomo al alto Linda raquireñita y de donde se ve tu casa Me da de todo, me siento como raro Y en espera que salga se me va la mirada Me da de todo, me siento como raro Y en espera que salga se me va la mirada Linda raquireñita y tal vez te estoy queriendo Linda raquireñita y desde la misma escuela Linda raquireñita y tal vez te estoy queriendo Linda raquireñita y desde la misma escuela Seguramente desde que nos pusieron A aprender las vocales con la misma maestra ¡Fapita! Linda raquireñita y en fin si no se puede Linda raquireñita unir mi amor y el tuyo Linda raquireñita y en fin si no se puede Linda raquireñita y unir mi amor y el tuyo Por mi descuida no se sabrá tu nombre Con eso ni tú sufres ni tampoco yo sufro Por mi descuida y no se sabrá tu nombre Con eso ni tú sufres ni tampoco yo sufro Por mi descuida y no se sabrá tu nombre ¡Gracias! ¡Por mi descuida y no se sabrá tu nombre! María miraba en el mirador Todos los martes, martas y mirtos María miraba en el mirador Todos los martes, martas y mirtos Maripositas, moros, marimbas Muros, mareas Marí, mariscos Maripositas, moros Marimbas, duros Mareas Marí, maris Adentro de Leo Torre Maripositas, moros, maripositas Maripositas, moros, maripositas Y mientras Rosa reza un rosario Hay por cada rosa de su rosal Mientras Rosa reza un rosario Por cada rosa de su rosal Maripositas, moros, maripositas Maripositas, moros, maripositas La nueva nave La nueva nave llegó a las nueve Notificando noticias nuevas La nueva nave llegó a las nueve Notificando noticias nuevas Y nadie nota nada de nuevo Por no apagar la telenovela Y nadie nota nada de nuevo Por no apagar la telenovela Y nadie nota nada de nuevo Silba no silba Silba y no silba Porque si silbo poco le sirve Silba no silba Silba y no silba Porque si silbo poco le sirve Y en cambio Silvio Si silba Silvia Pero ella dice que no le sirve Y en cambio Silvio Si silba Silvia Pero ella dice que no le sirve Gracias por ver el video. 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 Te digo adiós porque está tu indiferencia, te acabo con mi paciencia y de eso me alegro yo. Me voy mujer con la intención de olvidarte de modo que al encontrarte no me hagas sentir tan mal. Música Te digo adiós. Te digo adiós. Te digo adiós. Pues me canse de esperarte sin recibir de tu parte lo mismo que yo te doy. Me voy mujer porque es todo enloquecerme mientras tú ni quieres verme y es una barbaridad. Me voy mujer y aunque es triste la partida es mejor quedar a la vida y sin haber necesidad. Me voy mujer y aunque es triste la partida es mejor quedar a la vida y sin haber necesidad. Te digo adiós. Te digo adiós. Música 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 Ya me veo encima de él, pedalazo a pedalazo, de mi trabajo a la casa y de mi casa al trabajo. Y los fines de semana saliendo a la carretera, apúndenme en buena forma pa' mi primera carrera. Corre, corre caballito, corre, corre sin parar, mi caballito de acero contigo voy a triunfar. Corre, corre caballito, corre, corre sin parar, mi caballito de acero contigo voy a triunfar. Música Voy a hacer escarabajo tan bueno como el mejor, nada menos que a la vez. Pasista y escalador, así somos los viajín, los de mi patria querida. Y perraquitos pa' lo plano, pero más pa' la subida. Corre, corre caballito, corre, corre sin parar, mi caballito de acero contigo voy a triunfar. Corre, corre caballito, corre, corre sin parar, mi caballito de acero contigo voy a triunfar. Corre, corre, corre sin parar, mi caballito de acero contigo voy a triunfar. Corre, corre caballito, corre, corre sin parar, mi caballito de acero contigo voy a triunfar. Corre, corre caballito, corre, corre sin parar, mi caballito de acero contigo voy a triunfar. Corre, corre caballito, corre, corre sin parar. Corre, corre, corre sin parar. Miércoles cuatro de abril Una carta recibí Y me puso tan contento Que alguien se acuerde de mí Más venía sin dirección Solamente un corazón Una flecha y dos palabras Que decían tú y yo Miércoles cuatro de abril Una carta recibí Y me puso tan contento Que alguien se acuerde de mí Más venía sin dirección Solamente un corazón Una flecha y dos palabras Que decían tú y yo Muchas gracias corazón Por acordarte de mí Muchas gracias corazón Por hacerme tan feliz Y muchas gracias corazón Por acordarte de mí Y te pido por favor Que me vuelvas a escribir Y a afe Que te pido por favor Una carta es un amor, una carta es un dolor Una carta es ilusión y otras veces no sé qué Más la tuya corazón tiene algo muy especial Porque amas de darme amor, me diste felicidad Una carta es un amor, una carta es un dolor Una carta es ilusión y otras veces no sé qué Más la tuya corazón tiene algo muy especial Porque amas de darme amor, me diste felicidad Muchas gracias corazón Por acordarte de mí Muchas gracias corazón Por hacerme tan feliz Muchas gracias corazón Por acordarte de mí Y te pido por favor que me vuelvas a escribir Y te pido por favor que me vuelvas a escribir Música Con el rejo por el brazo Ruana por don y sombrero Si algo tienes se lo compro y si compras se lo vengo Saseño y desde pequeño pongo en el ojo toda mi fe Y el ojo me da la vida Me dio hasta el rancho y también mujer Y me dio hasta el rancho y también mujer Me da pa' mi Dios que si se me quede una mano Se me quede una pata Música Música Pa' jurar no hay el segundo O si no que salga a ver Si como yo puede hacer Lo con boca, manos y pies Pa' jurar no hay el segundo O si no que salga a ver Si como yo puede hacer Lo con boca, manos y pies Saseño y desde pequeño pongo en el ojo toda mi fe Y el ojo me da la vida Me dio hasta el rancho y también mujer Saseño y desde pequeño pongo en el ojo toda mi fe Y el ojo me da la vida Me dio hasta el rancho y también mujer Música Música Mi palabra es compromiso Y un tronche en un carrebajo Acuerdos que van con uno Y enseñanzas del trabajo Mi palabra es compromiso Y un tronche en un carrebajo Acuerdos que van con uno Y enseñanzas del trabajo Saseño y desde pequeño pongo en el ojo toda mi fe Y el ojo me da la vida Me dio hasta el rancho y también mujer Saseño y desde pequeño pongo en el ojo toda mi fe Y el ojo me da la vida Me dio hasta el rancho y también mujer Música Gano, pierda, voy pelante Claro que es mejor ganar Pero si pierdo me aguanto y me vuelvo a levantar Gano, pierda, voy pelante Claro que es mejor ganar Pero si pierdo me aguanto y me vuelvo a levantar Saseño y desde pequeño pongo en el ojo toda mi fe Y el ojo me da la vida Me dio hasta el rancho y también mujer Saseño y desde pequeño pongo en el ojo toda mi fe Y el ojo me da la vida Me dio hasta el rancho y también mujer Saseño y desde pequeño pongo en el ojo toda mi fe Y el ojo me da la vida 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 Y el ojo me da la vida